Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes o que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más donde las horas se van Quédeme un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay santero ni doctor que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Sal en el party por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes o que me entienda alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome 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 Y yo sigo buscándome Gracias por ver el video.